La verdad que las exigencias también de todos los productos que están a campo por la cantidad de hectáreas, por la cantidad de movimiento y por los cortos tiempos que hay las ventanas son muy pequeñas, exige maquinaria con mucha tecnología que sean robustas que puedan tener un asesoramiento a campo y un servicio técnico así que nosotros estamos muy confiados con toda la línea que tenemos y que proponemos ya sea en la cegadora, en los rastrillos o en los hileradores a cinta son productos de Kuhn que encajan perfecto para este tipo de contratistas Lo que les ofrecemos principalmente es poder configurar un producto a la media de sus necesidades en eso aprendimos mucho de Kuhn, en donde no hay un producto enlatado sino que cada productor tiene necesidades especiales y particulares y que al ser Kuhn una multinacional de muchos años puede adaptarse perfectamente a las necesidades específicas de ese productor eso es un poco lo que venimos a ofrecer y bueno, específicamente en el tema de cegadoras como la que podemos ver atrás que son cegadoras de grandes anchos de trabajo que están en los 13 metros 40 con un unificador de hileras son productos muy específicos y que vienen en caja especialmente para este tipo de contratistas A pesar de que Kuhn se conoce hace mucho nosotros somos los importadores a partir del año 2019 y bueno, venimos haciendo un trabajo hormiga como quien dice para atender a los usuarios no fue un desafío liviano para estos años pero bueno, hoy las condiciones cambiaron y tenemos el apoyo de la gente de fábrica que es muy importante con técnico, con la parte comercial así que estamos muy contentos y obviamente estos lugares son para ofrecer y para traer, tirar toda la carne al asador para poder mostrar lo que realmente tenemos ybullo y y y y